No, no te has equivocado de canal, no, sigue viendo el video, bienvenidos, bienvenidas, hola amigos, amigas, recordad, producciones, se me trabó la lengua, Razer Fénix. Estamos aquí para un nuevo video. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. El día de ahora yo te traigo una sugerencia de un anime que está súper espectacular, que tenés que verlo, que vale la pena. Se llama Chamankin. Realmente fue emitido en invierno 2021. Estamos hablando de la temporada de invierno del año 2021. Y la historia comienza cuando nuestro prota se encuentra con Manta Oyamada, un estudiante de secundaria, que él pasa por un cementerio y se encuentra con un joven misterioso que simplemente le gusta observar las estrellas. Y de repente, Manta se encuentra con unos matones y ve espíritus. Entonces nadie le cree. Y es así como comienza la aventura de nuestros amigos en el mundo espiritual, conocido como Chamankin. Chamankin. Esta historia es súper interesante. Se trata de que va a haber un campeonato, ¿sí? Para determinar quién es el rey chamán y el que se puede fusionar con los espíritus legendarios, los espíritus elementales. Entonces nuestro prota y sus amigos se ven envueltos en batallas legendarias. Este anime tiene características de acción, aventura. También tiene comedia, drama. Y sobre todo lo que nos gusta, lo sobrenatural. Y un poquito y un poquito de shonen. Este anime está súper genial. Tienes que verlo, Chamankin. Chamankin. En Netflix ya hay un replay. Están como mejorando las características visuales y todo. Y chalalala. Y están acortando algunas escenas, mejorando algunas peleas. La verdad, yo no lo he visto este replay de Netflix, pero está bonito. Dicen los comentarios. No me crean a mí. Bueno, si tienes Netflix, aprovecha la oportunidad y ve Chamankin. Y si no, ya te dejo las páginas ahí para que tú puedas verlo. ¿Ok? Recuerda seguirme. No seas huevón, huevona o tetona. Y sígueme. Bueno, el siguiente anime es una joya, una belleza. Para los otakus me van a decir, joder, racers, yaburris, animes viejos, nosotros lo vimos, sí. Pero el pedo es que ustedes no son el centro del universo, señores otakus. Por favor, la visión de nosotros como amantes de la animación es enseñar y mostrar las animaciones para que cada vez la población crezca. El día de ahora, este anime se llama Death Knob, la libreta de la muerte. Y la encuentra nuestra prota, Lai Yagami, un joven súper estudiante, súper perfecto, entre comillas. Pero está asqueado del mundo. Y comienza a analizar y dice que el mundo está podrido y hay que cambiarlo. Y entonces encuentra la libreta y cada vez que él escribe un nombre en esta libreta, gente muere. Entonces él decide convertirse en el dios de la justicia, se llama Kira. Pero no sabía nuestro prota que también había alguien súper inteligente, casi igual que él. Que era un detective o un investigador privado que se consideraba justiciero también, denominado L. Y así comienza nuestra trama. Realmente este anime psicológicamente está a un nivel espectacular. Yo te lo recomiendo realmente. Está bonito, entretenido. Es el primer anime de género detectivesco que yo creo, veo y estoy encantado. Bueno mi gente, hasta acá llegamos con este video. Recordad, seguidme, seguidme. Compartan. Y por favor comenten. Si les gustó el video o si no les gustó. Bueno mi gente, hasta acá. Chao. Namaste. Chau. 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 Chau.